En un caso donde parece tan evidente una prueba de inequidad, resulta necesario apuntar a un objetivo de retribución justo y digno la equiparación salarial entre quienes desempeñan funciones idénticas. Algo que, por cierto, y como suele ocurrir en asuntos que comprometen diferencias entre colectivos laborales, no implicaría necesariamente un gasto, sino un ingreso, toda vez que corregir desigualdades y mejorar las condiciones del personal, abundaría en un alivio de la precariedad crónica que amenaza el sistema sanitario asturiano y, por tanto, redundaría en la calidad asistencial que presta. Aunque creemos que la iniciativa merece una reflexión que excede su marco, y es que el modelo de atención continuada y urgente en atención primaria, esto es, lo que queda fuera de los centros de salud, ha sido problemático desde sus inicios. El empeño por crear categorías diferenciadas, separar funciones entre una y otra categoría y repartir de forma heterogénea y desigual el número de puntos de atención y su dotación no ha hecho más que aumentar el descontento entre los profesionales y la ciudadanía y deteriorar la calidad asistencial. Ya se ha dicho que en 2017 se organizó una huelga con la reclamación que nos convoca. En la Comisión de Salud, el 12 de junio de ese año, los grupos parlamentarios discutieron al respecto con el entonces consejero y con el gerente del SESPA. La Administración admitía la desigualdad y cierta injusticia y anunciaba tener en mente una posible solución, la equiparación salarial y la unificación de las categorías SAC, SUAP y SAMU. Para justificar al inmovilismo, se escudaba en la creación de grupos de trabajo y en la complejidad de la negociación colectiva, pero al tiempo reconocía carecer de una asignación económica para afrontar el gasto que supondría desarrollar la medida. Dos de los grandes motivos de la Administración se daban la mano. La unión del célebre estamos trabajando, con el no menos célebre, si no están los presupuestos, no existe. De hecho, a poco que uno haga labor detectivesca y acuda a los registros conservados por esta Junta, lo que comprueba con desazón es que este problema amenaza con eternizarse, como el diario de sesiones de la anterior legislatura, la décima, transparenta, con intervenciones, iniciativas y preguntas de distinto signo político destinadas a defender la homologación entre las condiciones retributivas del personal de urgencias y del personal del servicio de atención continuada. Nada bueno augura que en 2022 sigamos con los mismos problemas, desigualdades salariales, sobrecarga de trabajo, falta de estabilidad en la plantilla, pues nos ha dicho, pero que sepamos nos ha celebrado oferta de empleo público específica de estas categorías, a pesar de que su creación se remonta a 2005. Y lo único que me resta por desear es que usted, en la decimosegunda legislatura, a la que confío que siga presente y yo lo vea desde donde sea, no tenga que volver a traer estos problemas aquí.